Oh, concha, me asusté, falta waifu Sombra. No sé, no sé si... Tienen 400, tengo Sansui. Parabéns, sí sé que soy capaz de llegar a Aflatino con Sombra. El doble escudo jode, pero... ¿Es que uno tiene un equipo bien organizado? Ya, acá no. Está agresente. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si. Y en Black Knight. Soporte y... Ferra y hack. Atacca's incoming in 30 seconds. Ahorita regreso. Regreso. Aquire gire. Aquire gire gire. Gerenen Genji. Cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando por el que yo me he quedado? A ver está en el barco. Esta ya no es como pero, no lo puedo hacer. ¡Porque no me he quedado. Mucho mejor Cuando voy encima, la voy a dar los bajos Lo que sea Más chica No auto attack Where is the sniper? Mega hack Mega hack I'm so scared We try again I'm back There's no need Para mirar en panero. Deja caer yo. Tiene beat drop. Critico. No, no, no. No, 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 no. Uh, casi me mató. ¿Vuelve, Winx? Para uno. Eh, volve, volve. Volve. Lucio izquierda. Para muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cuidado. Viense para atrás. Sepárense para la... Uff, eso hackea también. ¡Me puedo ver! ¡Cancelo eso! Voy a morir Tranquilo, la muerte no existe, si no lo veo, te juro Vale, izquierda ¿Dónde está caqueada? Como que era izquierda, eh, como que hay muerto ¿Quién está atrás? Luz izquierda conmigo, luz a uno, izquierda ¡Cackeado! Luz izquierda ¡Vuelto! 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 ¡Deja el caqueado! Voy a ir a punto Voy a ir a uno Voy a vuelta ¡Buena! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Tiene ahí! Impactoso ¡Gracias! ¡Zero! ¡To zero! ¡Switching sides! ¡Esto me pasa! ¡Esto siempre me pasa! ¡Cuando hay equipos que escuchan! ¡Que escuchan! ¡Selecta tu escucho! ¡Sopar tu mágaco! ¡Sopar! ¡Sopar tu mágaco! ¡Perdón si no leía mucho el chat! pero estaba muy concentrado en la partida, estaba moviéndome de un lado para otro quiero escuchar qué es lo que tienen por cierto, si se quedan suficientemente callados como para escuchar en esta parte del mapa pueden escuchar lo que tiene el equipo contrario, porque van a hacer ruido en ocasiones, la mayoría del tiempo el ataque comienza en 30 segundos uh... tengan cuidado, tiene Hanzo y tú estás mirando tan hermosa como siempre 5, 4, 3, 2, 1 ok bebé especifica más, no entiendo un carajo paso arriba a la derecha paso a uno paso a uno está muerta cuidado queda Hanzo nomás Hanzo derecha arriba Hanzo uno conmigo, voy a morir quizás pero me lo voy a llevar muerto, viene, viene, viene dejan hackeo dejan muerto vamos 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 atle tomo vamos con tu herida victoria gracias por ayudarme a romper la racha jajajajaja noooooooooooooooo dejale drogar mal, acó un daño mira esa moira dps lo metí cachetando al rainfall que buena sombra negra de mierda jajaja Suerte en la siguiente, chicos. Ahí te veo, bebé. Espero ganarte. Entrañamos la comunicación así. Bye, bye. Estás en la cola. Uff, quiero ver cuándo subí. Ya, dos partidas más, dos partidas más.